... ¿Cuál fue la actividad hoy en Torre Ejecutiva? La respuesta la tiene Nicolás González, que se encuentra como es habituada en la sede del Ejecutivo. Nico, buenas tardes, adelante. ¿Cómo andas, Rosario? El saludo para todos. Aquí en Torre Ejecutiva estuvo hace algún rato el senador de Cabildo Abierto, el general retirado Guido Manini Ríos, se reunió por espacio de aproximadamente una hora con el presidente de la República, es habitual ya encontrar a Manini Ríos por lo menos en los siete meses de gobierno ya de Luis Lacalle Pou, visitándolo precisamente aquí en Casa de Gobierno. De una reunión de la cual hemos podido saber muy poco de cuáles fueron los temas tratados porque el propio Manini Ríos no quiso hacer declaraciones cuando se retiró de Torre Ejecutiva y las consultas que hicimos a propósito de distintos temas que pudieron haber estado en la mesa de charla, de conversación con el mandatario. Manini Ríos dijo, no, de eso no hablamos, no, de eso no hablamos, no, de eso no hablamos. En fin, hay un tema puntual que tiene que ver con la ley de presupuestos, es por ejemplo lo que está ocurriendo respecto al plan de mejoramiento de barrios que tiene que ver con los asentamientos. Recuerden que en el plan de gobierno del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, cuando era candidato a la presidencia de la República, manifestaba la intención de llevar los asentamientos a cero. Bueno, hay una intención del Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto de llevar de la órbita del Ministerio de Vivienda a presidencia precisamente este plan de mejoramientos de barrio. En esto no está de acuerdo Cabildo Abierto, Cabildo Abierto obviamente está al frente del Ministerio de Vivienda con precisamente Irene Moreira, la señora de Manini Ríos y seguramente hoy este tema estuvo sobre la mesa, como seguramente otros más que tienen que ver con el presupuesto y con algunos artículos que Cabildo Abierto no ha acompañado al momento en la votación en diputados. Recuerden que esta es la primera instancia y que luego este proyecto va a llegar a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, para ver si termina de ser aprobado como vino de diputados o si va a tener modificaciones y va a tener que volver nuevamente a la Cámara de Representantes. Aprovechamos para consultarle a Manini Ríos en la rápida salida que tuvo aquí de Casa de Gobierno sobre la reaparición de la juventud uruguaya de a pie. Recuerden ustedes, estamos hablando aquí de un movimiento estudiantil ultraderecha, nacionalista, fue creado allá por el año 1970. A propósito de esto, ya el Ministerio del Interior está investigando por qué se colocó esta pancarta en el Liceo Damaso de la Arrañaga. Y bueno, lo que dice Manini es que no tiene absolutamente ningún tipo de conocimiento de la reaparición de este grupo en la Junta Uruguaya, la Juventud Uruguaya de a pie, la JUP, que entonces ha generado polémica allá en la política y en la opinión pública por la reaparición de esta pancarta en el Liceo Damaso de la Arrañaga. Les quiero contar, referido a Cabildo Abierto y compartir con ustedes lo que ha declarado el diputado de este sector político. Estamos hablando de Eduardo Luz, a los estudiantes y colegas de Mejor Dicho. Entre otras cosas, hablando a propósito de la situación del fiscal de corte, Jorge Díaz. Luz declaró que cree que seguramente el presidente de la República se va a tomar dos meses para terminar de destituir a Jorge Díaz del frente de la Fiscalía de la Nación. Entiende que el fiscal de corte actualmente está debilitado. Y bueno, aún no hay respuesta. El presidente de la República que dijo ante esa carta, que oportunamente iba a contestar. Yo creo que se va a tomar dos meses y la fiscalía lo van a sacar. Díaz está muy debilitado. Primero, Cabildo Abierto, que es un socio de la coalición, pidió que lo destituyan. El presidente del directorio del Partido Nacional, que habla el nombre del Partido Nacional, dijo que la respuesta que le pidió a Díaz sobre su actividad no le satisfacía. Les cuento que hay mucha actividad aquí en Torre Ejecutiva. Ha llegado hace algunos minutos el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Está reunido hasta ahora con el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, por temas que tienen que ver respecto a cómo ha afectado la pandemia en el sector del transporte en general. La reunión se está desarrollando en el piso 11 aquí de Torre Ejecutiva. El presidente está en su despacho, sigue trabajando, tiene algunas reuniones privadas y sigue muy de cerca una movilización que sobre las 19.30 se va a llevar a cabo aquí en Plaza Independencia. Varios colectivos culturales que tienen que ver con los eventos. Les voy a contar más adelante esto. También va a haber una movilización aquí frente a Torre Ejecutiva en un rato nada más del Sindicato Único del Taxi. Así que, en todo caso, los vuelvo a convocar en algunos minutos más. ¡Gracias!